Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Esa ya es la entrada institucional, como lo habrán notado, ¿verdad? Hoy les tengo una conversación muy interesante. Bueno, en realidad es una conversación que seguramente ya la han visto también en otros videoblogs, pero realmente como somos muy curiosos, me han preguntado muchas veces qué tanto puedo traer o qué tanto podemos cargar las mujeres en la bolsa. Bueno, hoy les voy a platicar todo lo que cargo en mi bolsa. Así como la ven, este es como un barril sin fondo. De verdad es increíble todo lo que viene acomodadito le puede caber a mi bolsa. La verdad es que decidimos hacer este video hoy porque realmente hoy me di cuenta de todo lo que cargo. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Les voy a confesar algo. Ya me habían pedido hacer este video muchas veces, pero yo no le encontraba el sentido porque además ya lo han hecho en otros videoblogs, pero además yo decía, ¿cómo para qué? ¿qué puede tener de interesante? Y lo que pasa es que les digo, somos muy curiosos y también otra de las razones por las que no lo había hecho es porque me daba un poquito de pena que ustedes sepan, de verdad, todo lo que puedo meter y todo lo que puedo cargar. Cosas que a veces, la verdad es que ni necesitamos, pero yo digo que siempre es importante. Más vale que sobre y no que falte. Y además yo digo, por si acaso, por si acaso, por si acaso y termino con un maletón como si me fuera de viaje. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Lo más importante, ¿qué es? El celular, que por cierto, miren, se me rompió, caray, no sé si alcanzan a ver, pero así, estaba yo en la playa y de repente, bueno, no en la playa, pero sí de vacaciones y no sé qué hice, entonces me volaba el sombrero y por agarrar el sombrero aventé mi teléfono y bueno, terminó rompiéndose. Ni modo, ya era, es una señal, señal divina de que lo tengo que cambiar seguro. Bueno, teléfono, obviamente, ¿no? Ok, vamos a empezar. Me voy a hincar, va a ser mucho más fácil para mí. Híjole, de verdad que no les miento, esta es la bolsa que llevo siempre, sobre todo, bueno, cuando voy también con las niñas y que voy a salir a algún lugar, entonces traigo de todo. Oigan, de verdad, esta es una bolsa que hice hoy en la mañana y, híjole, no sé qué tanto va a salir de aquí. Esto queda entre nosotros dos, ¿eh? Bueno, entre nosotros dos, sí, entre nosotros dos, 10 mil, 100 mil, un millón. Tiene que tener una maleta. Bueno, esperen, esperen, bueno, celular, ya dijimos. Obviamente, miren, en esta bolsita traigo, ¿qué? El cargador, obvio, no hay nada peor que quedarnos sin pila. Ya llegó Elisa del colegio. Bueno, obviamente que para eso... Hola, mi amor. Hola, mami. Te amo. Te amo. Saluda. ¡Elisa! Saluda. Hola. Listo. Bueno, mi amor, ahorita vamos a comer. Esta es una lucecita, si la pueden ver, que para cuando no hay luz, que obviamente la foto y para que salga mejor y que las selfies les voy a enseñar, fíjense. Tiene diferente, ¿vieron? Diferente lucecita. Bueno, obviamente, no puede faltar... Bueno, esto es nada más como para el retoque, ¿no? El polvo y el chapstick. Ah, miren, por cierto, este es un balm para la boca, que me lo regaló Ana Brenda, Ana Brenda Contreras en la novela. Entonces, me encanta. Y es importante mantener los labios hidratados. Bueno, listo. Eso traigo como en la bolsita así de las primeras necesidades. ¿Qué más? Es que voy a ir encontrando. Perdón que me mueva, que no me mueva. A ver. Ok, van a decir, ¡ay, sí! Está la... Obviamente, me maquillo en el coche. Muchas veces me maquillo en el coche porque salgo corriendo. No manejo yo para que no empiece, no manejo yo. Entonces, bueno, me maquillo en el coche y aquí está. Pues que el agüita para refrescar, ¿no? Que el blush. Aquí está como la bolsita de maquillaje. Que bueno, esto ya todas las mujeres sabemos de qué se trata y a los hombres no les interesa, seguro. Ahí está. Mi cartera, obviamente, es muy importante. La cartera con las identificaciones, con dinerito, aunque traigo 20 pesos, ¿verdad? Identificaciones, tarjetas, todo. Cartera muy importante. Híjole, ahora sí van saliendo los trapitos al sol. Un libro, La Maestría del Amor. La verdad es que creo que esta es como la tercera vez que la leo de Don Miguel Ruiz. Y, pues no sé, los libros que de alguna manera en tu vida te hacen aprender algo, siempre es importante releerlos en diferentes etapas de tu vida. Entonces, eso está padrísimo. Luego les encuentras cosas diferentes. Claro, definitivamente. Cada vez que los lees, los encuentras cosas diferentes y sabes qué sentidos distintos. Porque no es lo mismo leerlo ahora a mi edad que cuando lo leí la primera vez, que tenía 18 años o 20, no me acuerdo. Obviamente ya uno piensa de manera distinta. O sea, ya viviste muchas cosas, ya pasaste por diferentes situaciones, diferentes etapas y entonces ahora lo estoy releyendo. Es un gran libro. Es de los clásicos y de los básicos que uno debe leer. Bueno. Ok. Hoy, bueno. Mi malteada, George Sheik, ustedes saben que no voy a ningún lado sin ella. La verdad es que a veces no me da tiempo de desayunar o después estoy en llamado o voy de llamado por las niñas a la escuela o en fin. Y a veces me muero de hambre todavía o no sé, no me da tiempo de comer. Y mi malteada George Sheik me salva la vida, me encanta, la amo. Bueno, claro, obviamente, mi Zoe, mi Zoe Water. No, no, por eso peso tanto tu bolsa. Ya sé, no, espérense. Mi Zoe Water, es que bueno, también obviamente está, hoy no la he abierto. En fin. No me van a creer esto que traigo. ¿Qué traes? Bueno, seguramente no seré la única persona, ni la primera, ni hombre, ni mujer que la traiga. Ahora, no puedo comer si no tengo un poquito de picante aunque sea, entonces pues sí, traigo en mi bolsa una salsita de habanero que me encanta. A veces es habanero, a veces es de otro tipo de salsitas. Ahí se me hizo bola. Es que es de los galletitos o los galletas. Claro, a todo, a todo. Le puedes echar que al sándwich, es que a mí me gusta. O sea, los que no comen picante, ese es Sammy saludando, si lo escuchan, es Sammy. Eh, se me hizo agua la boca de verdad, o sea, no puede ser. En fin, lo traigo porque no en todos lados hay salsita picante. Entonces, bueno, lo estoy dividiendo como por partes para que se den cuenta, ¿no? Aquí tenemos la, tocan a la puerta, Dios mío, uno no puede trabajar a gusto. Hay demasiadas distracciones en esta casa. ¿Quién llegó? Mi nana. Hola, cuídate, cuídate. Hola, mi amor. Hola. Uy, mi nana. Y aquí está Elisa. Salude, niñas. ¿Cómo les fue en la escuela? Bien. Bien, qué bueno, mi amor. Miranda dice que le duele un poquito la cabeza porque en la mañana se cayó de la silla y entonces trae como un chichón en la cabeza, ¿verdad, mi amor? Allá. Sí. Donde coloreamos. Exacto. Pero bueno, mamá está trabajando. Ahorita vamos a comer ya juntitas, ¿ok? Lávense las manos y todo. No, no va a haber tiempo de hacer los huevos. Ah, pero los vamos a hacer después. ¿Sale? ¿En qué estaba? Bueno, el agua, la salsa. ¿Qué más? Para las que son mamás me van a entender. Esto no es una pañalera, obviamente. Ya mis hijas no tienen edad de pañales ni de nada. Ya son niñas grandes. Pero siempre, siempre pasa algo y siempre es importante traer sus cosas. O sea, no, obviamente, wipeys, toallitas, toallitas húmedas, muy importante para los niños. Y para uno también, que se manchan, que se embarran, en fin, mil cosas, ¿no? ¿Qué más? Uy, ya les había contado que soy una freak de los mocos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué creen que traigo aquí? Kleenex. ¡Ay, mocos! Kleenex y unos Q-tips. Pues, pues, sí. O sea, si durante el día las niñas traen ahí algo atorado o un perre, aquí está mamá para atacarlos, atacar a los mocos. Entonces, bueno, pues, no me pueden faltar mis aditamentos para mantenerles la nariz limpia. ¿Qué más? Eh, cepillo, claro, cepillo para peinarlas, lentes oscuros de las niñas. ¿Qué más traigo aquí? ¡Ah! ¡Unos calzones de Miranda! ¡Ah! Bueno, todavía ella, ella ya... Es mi cepillo. Sí, mi amor. Pero se quita, a ver. Sí. Cuando se... Miranda ya no usa pañal, no, pero bueno, sabemos... Pero, mamá, es que cuando se... No, pero no, 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 porque... Elisa se quita esto y después lo vuelve a hacer. Ah, muy bien. Les decía que Miranda ya no usa pañal, pero bueno, a veces pueden suceder accidentes con niñas de su edad todavía. Entonces, bueno, hay que venir, hay que estar preparados. No es que yo les quisiera enseñar esas intimidades de... Pero bueno. Ok. Ah, a ver, ah, bueno, claro. Yo dije, ¿qué más traigo aquí? Las niñas aburren mucho a veces y entonces... Sí, claro, aquí está su libro y este es, pues, un cuadernito para colorear, ¿no? En el que pueden leer... Bueno, Miranda todavía no sabe leer, pero en el que pueden hacer diferentes actividades, ponen sus stickers, aquí traemos también hojas blancas para que puedan iluminar o para... Elisa y yo jugamos mucho gato o jugamos mucho quemado sus stickers. Entonces, el chiste es traerles cosas para que ellas se puedan entretener, pues, que en el tráfico o a lo mejor a veces me pasa que me acompañan al llamado o algún otro lugar y están aburridas, entonces hay que tener las actividades porque si no se vuelven locas. Ah, bueno, claro, no puede faltar cuando ya... Primero trato de que hagan cosas, ¿no? En las que los dibujen, en lo que lean, en que hagan distintas cosas que se puedan divertir sin necesidad de tecnología. Pero ya llega un momento en el que, pues, ya, ¿no? Por más que quieras, pues, el iPad es una gran herramienta para... Pues, también aprenden, fíjense que hay muchos apps, muchas aplicaciones en donde los niños pueden aprender muchas cosas. Elisa, Mirando, está aprendiendo mucho de sumar y de restar y practica que apenas está aprendiendo las letras y los números y practica mucho. Estoy aprendiendo a hacer... Vuelta de carro. También está aprendiendo a hacer vueltas de carro. Oigan, niñas... ¿De dónde sacaste su sonido? Ah, pues, lo traía ahí. Oigan, ¿me permite...? Y no me traigo mi iPad. Vayan, vayan a comer, ahí voy. Mami, te quiero decir algo. Dime. Yo quiero... Ajá. Hacer un video. Pero si no, fuerte, porque si no te escuchen. Señando mis squishies. Vale, sale. A ver, cuando terminemos este, sale. Oigan, ya me quiere bajar la chamba. Bueno, oigan... Ah, oigan. Ah, bueno, obviamente, a ver, aquí... Ya se está acabando, ya tampoco es... No, sin fin. Ah, miren, bueno, mi gafete para poder entrar a trabajar. Ah, y algo muy importante. Ah, bueno, claro. Obviamente, ¿no? Tengo que traer mis lentes. Para el sol. Mis lentes. Y yo bolsa. Y traigo otra bolsa. Sí. ¿Otra? ¿Una bolsa dentro de otra bolsa? Una bolsa dentro de la bolsa. Porque, obviamente, o sea, tampoco van a creer que si me voy a bajar a, no sé, a comprar algo. O sea, básicamente, todo esto es lo que traigo en la bolsa y lo dejo en el coche. Y cuando necesito, que no necesito... Guardada, mami. Llevo una bolsita más chiquita y entonces aquí me toque mi cartera, ¿no? Que cabe perfectamente, los lentes y el celular. Entonces, ya, miren, así puedo bajarme, que si voy a un restaurante, tampoco, qué pena bajarme con todo, ¿no? Como si yo fuera, este, maleta enorme. Entonces, bueno, ya, tengo una bolsa más pequeña adentro de la bolsa. Ese es un tip, ese es un buen tip, la verdad, yo diría. Pues, bueno, esto es todo lo que puedo cargar en la bolsa. Podemos cargar muchísimo más. Y no han visto la maletona que llevo al llamado o que llevo al teatro, ¿qué, no? Que, obviamente, es parte del vestuario y que necesitas cosas en específico, que la plancha para el cabello o que la tenaza para el cabello, sobre todo para el teatro. Para la novela, mis capítulos. Para la novela también llevo algunas cosas de vestuario también, que de repente llevo los zapatos que utilizamos son nuestros. Entonces, no me quieren ver yendo a llamados. O sea, de yendo a llamados sí llevo una carrión, obviamente, con rueditas y todo. Más esta, más esta, claro, ¿no? Ni modo, ¿por qué creen que me daba un poquitito de pena mostrarles todo lo que puedo cargar en mi bolsa? Pónganme sus comentarios, por favor, díganme quién es de mi club, a quién de plano prefiere viajar ligero. ¿Por qué creen que me choca hacer maleta también? Porque cargo de todo, cargo de más. Pero bueno, la verdad es que estas cosas siempre las, ya me dio sef de tanto hablar, siempre las utilizo. Y bueno, cuando somos mamás, los niños pueden necesitar esto y mil cosas más y hacemos lo que sea para entretenerlos. Y bueno, lo demás es simplemente cosas de primera necesidad. Así que ya saben, si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Ay, ahí viene la... ¿Suscribirse? Hasta más para acá. ¿Qué tienen que hacer? Y comentar. No, Elisa, ahí no te ves, se te va a cortar la cabeza. ¿Qué tienen que hacer? Ok, tienen que suscribirse, like, comentar... Bueno, si ya saben, ya saben que tienen que hacer. Además, comenten y díganme si son parte de mi club o no. Les mando un beso enorme, perdón por este video un poco atropellado, pero realmente ustedes saben que así son las cosas. No hay corte y queda, sino simplemente como son, fluyen. Y siempre tengo aquí a mis pulguitas encima de mí ayudándome. Les mando un beso enorme, los quiero mucho, mucho, mucho. Y suscríbanse, bye. Mami, mami, te amo. Te amo, mi amor.